Bienvenidos a la segunda parte del Sleeper PC. En la primera parte lo he estado editando esta mañana y lo he subido a YouTube. Bueno, falta publicarlo, pero ya está subido. Vais a ver hasta que desmonto la caja y todavía no la he limpiado. Entonces, vais a ver en este vídeo, a continuación, cómo la limpio, cómo la dejo preparada para poder empezar lo que voy a empezar ahora. Y además, cómo desmonto y preparo los frontales de las unidades de C y de UD para taparar los agujeros. Entonces, ahora lo que voy a enseñaros es unas cuantas cosas que he pedido que me hacían falta y me he hecho, bueno, entre qué he pedido o qué he comprado. Y me faltan dos cositas más. Bueno, una de las cosas que he comprado, que he comprado poca cantidad, así que voy a tener que comprar más. Y quiero mirar un par de rejillas más para un par de ventiladores, que no sé si voy a tener, o sea, no sé si van a existir, de hecho, efectualmente. Pero bueno, soy Cibri y Mr. Momoliano, os dejo con la intro, pasamos a la mesa y os empiezo a enseñar todo lo que me ha llevado ya para el Sleeper PC y con lo que vamos a empezar a trabajar hoy. He visto que este interruptor también se va a poder quitar, así que vamos a quitarlo, que nos va a facilitar un poquito la vida. Porque ahora mismo esto es un armazón de hierro con remaches. Entonces, creo que con un poquito de maña vamos a poder hacer cosas muy guays. Y aquí está el interruptor. Si no me equivoco, ahora sí. Y también tiene más mierda que un palomo cojo. Bueno, no lo estoy viendo, perdón. Tiene más mierda que un palomo cojo. Ahora lo limpiaremos. Y otra cosa que tenemos que quitar es esto. Este altavoz me gustaría quitarlo para poder ver qué hacemos aquí en el frontal. Pero ahora es que tiene una patita aquí arriba. Mira, y este es el altavoz. El buffer, el buffer, el buffer. Que hace pipi y ya está. Y el tornillo de la texión se ha caído. Ya está, encontró. Las patitas también se pueden quitar. Voy a ver si puedo encontrar otro juego de patitas más alto. Por eso nos permitiría hacer un agujero aquí abajo. Creo que las patitas, si aprieto en el centro, sale un basta o para abajo. Bueno, ya lo he perdido, por si lo he tuto. Y salen las patitas. Con lo cual podemos intentar buscar patitas más altas. Aquí está. Básicamente el funcionamiento de esto es, lo metes por aquí, aprietas y entonces abre estas patillas y se queda pillada la caja. Pero si quitamos y encontramos cuatro, perdón, que no se ve. Si quitamos y encontramos las cuatro más grandes, podemos levantar la caja y hacer ventilación inferior. Y eso nos vendría muy bien para el flujo de refrigeración. Por otro lado, creo que esta parte va a ir fuera. Que esto hay que quitar estos dos remaches y taladrar otros dos por el otro lado. Y con eso creo que saldría todo. Pero bueno, por lo pronto vamos a quitar las tres patitas que nos faltan. Y la cuarta. De hecho, cualquier cosa que levante me valdría. No necesariamente esto. Algo de plástico puede ser, pero no necesariamente esto. Y previo a limpiar, ya que estamos, vamos a quitar también esto. Lo he pensado mejor y creo que me va a venir mejor quitado. Al menos esto que se quita así con un tornillo. Lo de arriba tengo que pensarlo y meditarlo. A ver qué hago. Pero bueno, esto que se quita así de fácil va a ser mejor para limpiarlo. Así que esto fuera. Y creo que voy a poner un poco de orden y voy a limpiar esto antes de seguir. Porque eso, que mierda para parar un tren. En la cámara no se aprecia, pero hay mierda para parar un tren. Mirad. Debe negro y ahí se ha quedado la marca. A ver si se aprecia. Bueno, sí, se ve un poquillo. Así que esto hay que darle bien de bien. Así que voy a por paño o papel. Voy a usar papel. Y vamos a usar con Sanitol. No me patrocina, pero es lo que siempre uso para limpiar las cosas. Y vamos a irle dando a ver si va saliendo algo. Algo tenía, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Esto ya está bastante mejor, ha recuperado su color. Falta esto, pero al menos esto ya ha recuperado un poco, un poco el color, pero vamos a seguir, nos quedan cosas que limpiar. Por ejemplo, esta tapa, aquí veis un negrecio muy rico. Esto es por dentro, que ya como veis tiene un color más o menos uniforme. Bueno, no está un poco aquí chuposcado, pero yo creo que ya es la pintura. Voy a probar un poco más. Sigue teniendo el cambio de color, no es por suciedad como tal. Vamos a ir por fuera, que tiene hasta un chorretón, no sé si se aprecia bien. Esto está mojado de limpiarlo, pero tiene mierda también para parar un tren. Me corto un poquillo, pero bueno, era normal que se vio a mí. Aquí otra roña de estas, y aquí otra. Hay que dejar que seque, pero bueno, ya, ahí veis que ya, esto que tenía aquí, chorretones, ya no está. O sea que algo limpio ha quedado. Esta es la otra, que es poco más o menos igual, así que, la pasaré con esto, que no tiene mierda ahí, que te cagas. Por cambiar vamos a darle a esto, que tenemos aquí el botón de reset, tenemos aquí un poco de mierda en el agujero, ahí la veis, así que, bueno, vamos a ver mucho, pero vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¡Gracias! Estoy adaptando un poco mejor, vamos a anotar el botón, para que no se pierda, si no, yo estoy así, ya está, y esto, las patitas aguantan un poco ahí y ya está. Bueno, esta falta hasta un poco mejor ya, que tiene hostias, vale. Nos falta esto, que esto está sujeto a un tres tornillos, vamos a ver qué podemos hacer. Y así nos permite limpiar esto un poquito mejor, cambio de color, madre mía. Eso ahora, después le damos, vamos a limpiar esto. A esto hay que quitarle el frontal, y vamos a pegar el frontal en la caja, así que, esto tiene patillas aquí, 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 varias patillas, vamos a ver si sale pulsado en las patillas. No sé por qué no sale el frontal, no quiero desmontar, desmontar la caja entera, no, voy a empezar a desmontar la caja, no sé cómo sale, nunca he desmontado uno de estos, pero bueno, hoy va a ser el primer día. Estoy desmontando los tornillos, tú tienes 98, o sea que sí, el ordenador debe ser 98, 99, porque este es el CD, que es el más antiguo, así que tiene 24 años, hay una, 24 años, señor. Y señoritas, bueno, a ver, esto ya está, así que esta tapa, con toda la electrónica, debería salir, bueno, esto se ha mojado un poco, pero vamos, que también da un poco igual. Pero veis, si es que se queda colgando del frontal, si es que el frontal hay que sacarlo, lo que no sé es por qué no sale. De hecho, no lo deberéis ver, porque como he metido tanto zoom, ahora no veis nada. MÚSICA Bueno, pues sí, efectivamente tenía que salir también la tapa, no se ha quedado aquí. Estaba apoyando, suponía que apoyaba, pero no le he dado tantas vueltas, pero bueno, y luego te dan que coger esto, esto, esto y esto, así que estoy pensando, ya que lo he roto y lo voy a romper de todo, ahí está, sí, cortar la placa por aquí para aprovechar y quedarnos con estos switches. Y que nos hagan funcionar aquí detrás, tal que así, bueno, bien cuadrado, tal que aquí. Así tú puedes darle al botón y hace cosas, aunque esto no se mueva ni va a salir en la vida, por eso va a ser hasta aquí. Esto te voy a dar la vuelta, pero bueno, por lo pronto me quedo la placa y esto se va, bueno, esto que no estaréis viendo se va a la basura. Esto tiene mierda por un tren. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí, ahora después termino de limpiarlo. Me estoy aburriendo a limpiar y voy a por el otro que también hay que desmontar el frontal. Mismo modus operandi. Vamos a abrirlo, que no os va a ser más fácil. Ya habéis todo lo visto. Mismo modus operandi. Amén. Bueno, esto a la fuerza obviamente no se puede abrir, ya lo sabéis. Vamos a ver si somos capaces de partir la placa y quedarnos solo con esta parte frontal que tiene los pulsadores y tal. Pero, bueno, imagino que no habría visto la mitad del proceso porque no estaba enfocando, así que bien. Vamos a ver. No está fuera, no lo queremos. Ahora, mi idea es partir la placa por aquí para quedarnos solo esta parte y ver si esto nos sirve. Pero me parece que el motor está soldado ahí. Esto suelta así y esto suelta así. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, voy a ver qué podemos hacer aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no la partida a esta pues esto tiene el pulsador que queremos esto led que bueno no voy a hacer lo suyo sería cortarlo por aquí. Ya investigaré cómo cortarlo, ahora mismo no sé si tengo algo para cortar. Pero bueno, esto ya era deslizando para atrás. Bueno, pues ya lo hemos descubierto. Ya tenemos esto, que es lo que queríamos. Esto va tal que así, pegado, y esto va a ser solo frontal. Es una carcasa, así podemos pulsar los botones si suenan, pero es totalmente fake. Y esto habrá que limpiarlo. De todas maneras, esto lo voy a dejar, porque como voy a tener que cortar esto y tal, ya cuando vaya a pegarlo, lo limpiaremos. Esto, este, bueno, espera, aquí está el plastiquillo, esto. Esto es importante de no perderlo, pues si no el LED se queda hundido. Ahora, esto, lo, este con este. Y a esto habría que cortar la placa también, pero no sé si vamos a poder. Por aquí más o menos. Estos condensadores me sobran, claramente. Olvidaba que nos faltaba la disquetera. Y también hay que desmontarla y quitarle el frontal. A ver si este es más fácil. Igual sí, no lo sé. Vamos a probar. Esto tiene aquí una patilla, aquí otra. Lo que es el frontal ha salido súper fácil con la tapa, que es lo importante. Además con el muellecito, bien. Ahora le falta quitar el botón, que este sí que no va a tener funcionalidad, me parece a mí. Porque así de fácil se puede dejar aquí pegado y a correr. Y esto da el pego, más o menos. Qué fácil es este. Pensaba que me iba a tirar aquí otro rato largo, pero no. Hombre, la verdad es que tuviese el muellecito, pero eso me complica mucho la vida. Y el LED además está aquí también pegado, con lo cual esto es justo lo que necesito. Ahora vamos a limpiarlo, que también es mierda para parar un tren. Como todo en este ordenador. Y con esto ya lo apañamos todo. Lo que he olvidado limpiar es el botón de encendido, lo que es el pulsador. Esto también tiene su, su acá, que no puede hacer falta. Los cablecicos, ya está. Bueno, los cables habrá que limpiarlo también, para que recuperen su color normal. Ya está. Y hoy es tardísimo, así que creo que lo voy a dejar. Y ya seguiré otro día, porque todavía queda un montón. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que he pedido. Esto está abierto porque no he sido capaz de cerrarlo. Y os voy a enseñar paso a paso lo que tenemos, ¿vale? En primer lugar tenemos esto, que estos son dos ventiladores de 8 centímetros, en vez de los de 12 que teníamos el otro día, para la parte de atrás. Tenemos dos, porque la idea es poner dos que equivalgan a uno de los de 12 del frontal, para que el flujo sea más o menos continuo, ¿vale? Pedí de 8, no voy a pedir de 6, pero pedí de 8 porque los de 6 valían como 10 euros cada unidad y estos han costado 2 euros, ¿sabes? Así que bien. Y de hecho vienen con, también con los tornillos de montaje y traen el conector de 3 pines de este, o el antiguo de fuente de alimentación, que este posiblemente acabe cortándolo en algún momento para que no esté colgando, ¿vale? Pero bueno, tenemos que probarlos, a ver cómo quedan y cómo funcionan. Dicho esto, en mi placa solo había dos conectores para poder conectar ventiladores, así que he pedido esto, que venía en pack de 3, porque me costaba lo mismo que en pack de 1, que es, pues un conversor de un conector a 5 adicionales, que se pega con cinta doble cara, más bien con cable protegido térmicamente, o sea, con cable de estos de nylon, así que, nada, genial. Y tengo 3, o sea, que incluso puedo conectar uno a cada conector y poner hasta 10 ventiladores. Ya veremos a ver cómo lo ponemos, pero bueno, esto también nos hacía falta. Luego, para los ventiladores grandes, hemos pedido esto. ¿Esto qué es? Bueno, estos son dos packs de dos cada una, de rejillas para que no entre polvo al ordenador. Son de una maquita así muy fina y son magnéticas, ¿vale? Pero además se pueden poner los tornillos del ventilador. Entonces, la idea es hacer agujeros a la caja, pero poner la rejilla por dentro, inventada, de tal manera que si tú ves la caja por dentro, vas a ver esta parte, por fuera esto va a quedar tapado con la caja del ordenador y solo habrá agujeritos que tendrán debajo esta rejilla, que es por donde entrará el aire. Así que, si en mi cabeza, o sea, mi cabeza queda súper guay, luego veremos a ver en la realidad cómo queda. Y luego, para poder poner también una de esas en la parte inferior, necesitaba levantar la caja. Y entonces, hemos ido a un Bricomar, de esto es una gran superficie, hemos comprado esto. Y es con lo que vamos a empezar hoy, de hecho, vamos, porque tengo muchas ganas de ponerlo. Estos son unas patitas, unos tacos niveladores, ¿vale? Con superficie de goma, que te levantan el ordenador hasta esta altura. No había más largas el vástago, así que, bueno, he tenido que conformarme con esto. Y entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Bueno, pues, en primer lugar, necesitamos esto, que esto vienen a ser unas tuercas, dos tipos de tuercas y unas cuantas alanderas, ¿vale? Las alanderas he comprado por si acaso, pero en principio no las quiero poner, ¿vale? Lo que vamos a poner son una de estas y una de estas, porque ha bastado. A ver si me explico. Esto es una tuerca normal y esto es una tuerca con autobloqueo. Entonces, la idea es poner el vástago, una tuerca de estas, la caja del ordenador y la otra tuerca arriba, para que se quede fijo, arriba y abajo. Y para que no vibre demasiado, pues, había comprado, que no sé cuál me valdrá, estas juntas tóricas, son de fontanería, pero bueno. Estas habría que hacerlas en el agujero un poquito más grande, veremos. Y estas es demasiado grande, entonces bailarían. Entonces, quiero intentar poner estas, pero igual se me complica demasiado hacer el agujero y pongo estas, ¿vale? Luego, he comprado estas, que de estas me faltan, ¿vale? Y estas son unas juntitas muy finitas, porque como estos ventilados son súper baratos, traen plástico. Si ponemos plástico contra chapa, van a vibrar. Si ponemos una juntita en cada uno de los tornillitos, va a estar sobre goma y no van a vibrar apenas. Y no van a meter ruido. Luego he comprado 100 brida, para embriar todos los cables. Entonces, todo buen ordenador, hay que embriarlo en condiciones. Y esto, un euro, 100 bridas. No, me está tirado. Y tenía taladarora, pero no tenía brocas adecuadas. Entonces, me compro estas brocas, igual, 6 eurillos en el bricomar, para poder hacer los agujeros de toda la caja en condiciones. Hay que quitarle este, bueno. En principio, métrica 8 para los tacos, que no sé el agujero que tiene la caja, pero bueno, si no hay que hacerlo más grande esto. Y métrica 5 para los ventiladores, que es el bastago que llevan todos los tornillos. Así que, sin más, vamos a empezar a ponerle las nuevas patitas, para ver si levanta y se pueden hacer los agujeros del ventilador inferior. Y después, pues vamos a hacer plantillas para estos ventiladores y para los de 12, a marcarlo y a ver cómo hacemos todos los taladros en la caja. Y después, a hacer los taladros. Que, de hecho, tengo la batería de la taladradora a cargar. No me enrollo más y vamos al lío. Bueno, ya tenemos aquí la caja. Y lo que os decía, estas son las patitas que vamos a poner. De hecho, voy a abrir este cúter bastante con el culo. Vamos a abrir la bolsa y vamos a sacar una para compararlas con las que teníamos. Estas eran las patas originales que quitamos en el último vídeo y ya solo, como veis, solo la base de esta es igual que esta. Y con todo este bastago, pues le ganaremos altura, ¿vale? Y vamos a probarlo primero, si entra. Y entra perfectamente. Con lo cual, vamos a poder prepararlas como yo quería. En primer lugar, vamos a poner de las rojas que he traído, las tuercas, perdón. Vamos a poner las que aplican. En primer lugar, cogemos una tuerca de la que no tiene freno y la ponemos por debajo. ¿Vale? Para poder luego apretar contra la caja y que no se nos venga abajo. Luego, la idea era ponerle de estas, que no sé cuántas vendrán. Me parece a mí que me van a faltar también porque son 4x2. Ah, no, 4x2, 8. Esto vendrá a 10, supongo. Vale, pues vienen 10, así que perfecto. Porque ahora la idea es ponerle esta, que de hecho, sí. Voy a ponerle esta, no me complico más la vida. Ahora, metemos aquí. Y ponemos otra y ponemos la tuerca con freno. ¿Vale? Entonces, ahora que ya está puesta, simplemente no queremos más la de abajo. A ver si soy capaz de hacerlo sin liarla. Esta tuerca lo que tenemos que hacer es subirla para arriba al máximo que podamos. Eso arriba está apretado y esto abajo también. Y como veis de esta manera, pues le hemos ganado un poquito de altura. Porque esto realmente tenía de altura esto solamente. Fijaros, solo en la tuerca. Le hemos ganado todo esto. De esta manera vamos a poder poner ventilador abajo. Así que voy a poner el resto de las que faltan. Voy a poner el resto de las que faltan y a ver cómo nos queda el kit. Voy a poner el resto de las que faltan. Y listo. Ya las tenemos puestas. Así que ahora vamos a hacer la prueba. Y ahí está. La caja queda más o menos nivelada. Esta pata queda un poquito más coja. Debe ser que la he apretado un poco más. Pero bueno, para eso son reguladoras. Vamos a apretar un poco más. No obstante, da igual. Porque luego las ajustaremos cuando ya terminemos el proyecto como el debido. Pero bueno, queda alto. Y aquí entra una mano. Con lo cual ya podemos poner un ventilador en la parte inferior. Que era lo que quería. Porque ahora os voy a enseñar cómo queremos poner los ventiladores. Bueno, y los ventiladores los vais a ver en el próximo vídeo. Porque este vídeo ya creo que es bastante largo. Así que lo voy a cortar aquí. Realmente estoy editando esto. Pero que sepáis que el proyecto ya está terminado y funcionando. Así que... Pero está todo documentado. Así que poco a poco iré editando los vídeos. Y os los iré publicando. Bueno, al final ha quedado guapísimo. El proyecto está funcionando. Va a haber sorpresas en el próximo capítulo. Hay upgrades de hardware que no se esperaban. Os voy a enseñar cómo vamos a hacer los ventiladores. Vais a ver cómo los montamos. En fin. Queda la parte chula que viene a partir de ahora. Y espero que os mole mucho. Y ya os digo, el resultado final ha quedado níquel. Además, en capítulos sucesivos van a venir hardware. No solo upgrades de hardware. Sino el hardware que hemos pedido nos llegó. Nos llegó con problemitas. Bueno, bueno. Un montón de historias. Pero ya os digo. Queda níquel. Así que espero que os guste. Si os gusta, suscribiros al botoncito que tenéis aquí abajo. Tenéis en la descripción los links de todos los productos que habéis visto en el vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Que empezamos la mandanga buena. Así que no dejéis de verlo. Un abrazo. Hasta pronto.